Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos a los grandes momentos de OZ Producciones que se observan en cualquier parte del mundo a través de la internet, a través de Youtube y en esta oportunidad con un gran intérprete nacido en Salinas, Puerto Rico de esa tierra donde han brotado grandes cantantes como el maestro Tony Vega aquí está con nosotros el maestro Frankie Vázquez, bienvenido a Colombia y que bueno poderlo saludar para estos momentos especiales del canal de OZ Producciones Wow, bueno antes que nada gracias OZ Producciones por permitirme y el canal D por permitirnos entrar a todos los salseros y melómanos Otoniel para mi es un placer estar aquí Muchas gracias, muy querido El ambiente es muy querido, calurosamente todo el mundo recibiendo a uno, a los artistas hemos disfrutado, desde que llegué anoche no he dormido mucho pero sé porque es que hay mucha gente y muchísima gente que nos tiene mucho cariño y afecto y quieren pasar y por lo menos tocarnos o tirarse una foto con nosotros y hablar, platicar con nosotros un rato Yo solo agradezco a AC Productions que nosotros llegáramos aquí a Bogotá y poder presentarme por primera vez como solista aquí con ustedes después de tantos años de laborar por fin se me está dando, gracias a Dios a la capital ¿Ya habías venido a Colombia, a Bogotá, a Medellín, Cali, Barranquilla? ¿Habías visitado esta ciudad? Sí, Otoniel varias veces, un montón de veces, mayormente a Cali y a Buenaventura, en Quibdó con los hermanos Lebrón, estuve en una época donde estuve en Cali viviendo por un mes y medio y en otra época, como dos años después, estuve como un mes más gocé y disfruté mucho de lo que es Cali pero no sabía lo que era Bogotá casi siempre las paradas de nosotros en Escalas pues llegan aquí a Bogotá y mi primera vez en llegar aquí a Bogotá fue cuando estuve con Henry Fior de Corista en 1992, 91, no me recuerdo muy bien pero fuimos a la Universidad de Antioquia, en Antioquia, en Medellín y disfrutamos muchísimo y Medellín es uno de los países, de los lugares que más me encanta de aquí también Sí, es una ciudad muy alegre, le llaman la ciudad de la eterna primavera La eterna primavera, buen sol y buen frío, pues decir, es muy, muy Ah, sí, sí, climáticamente agradable Sabroso Sí, sí, agradable Y este, bueno, no, 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 no queremos hablar de los otros lugares pero de Bogotá como es mi primera vez aquí pues yo quisiera que se den presente todos los que vamos a estar en el Royal Center, ¿verdad? Este, esta noche brindándole todo nuestro repertorio, este, dicho pasado, sabemos que el concierto se llama Sonero del Barrio Así es Como me dicen a mí, creo que es apropiado que le hayan puesto ese nombre y que yo esté aquí también Junto con mi padrino Adalberto Santiago, junto con Nati, su orquesta, Nati y yo somos, hace años Yo fanático de él y él fanático mío, igual Pero Venezuela también conmigo tiene una trayectoria también inmensa también, este Ojalá que pronto pueda yo visitarlos allá en Venezuela también, pero, este, volviendo a lo de la presentación Esta nueva, esta noche tenemos también la presencia de, de Ildemaro Que es la primera vez que estamos tocando juntos en el escenario Y veremos a ver si se nos da una loquera y nos trepamos y hacemos algo Sin adivinar Improvisado Improvisado, ¿verdad? A ver si nos sale algo Excelente Improvisado 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 Chiquen las maracas y las trompetas A mí nada más quiero el ritmo Para que no sea la gente A mí nada más trajo el ritmo Yo soy muy contundente Chiquen las maracas y las trompetas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!